Ya hay mayor incremento vehicular en el Expreso 52 justo antes de Montellegra. Sin embargo, hay un accidente que se investiga justo después de la estación Peaje Caguas Norte en dirección de Caguas hacia San Juanes, que está provocando el tapón que está viendo usted en la gráfica reflejado a través de las flechas rojas. Este accidente ocurre en el kilómetro 12.6 y está obstruyendo los vehículos, el carril central y también uno de los carriles a mano izquierda. Así que situación algo compleja, se supone que están trabajando hace un rato con la misma, pero aparentemente no han podido remover los vehículos de la vía de rodaje y por eso hay tantos tapones en el Expreso 52 que se ve reflejado hasta el peaje de Caguas Sur y también entonces impacta carreteras que dan acceso al Expreso 52 como lo son la carretera número 30 y por supuesto la carretera número 1.